San Juan I fue el 53º Papa de la Iglesia Católica. Su biografía a continuación, nace en el año 470 d.C. en Toscana, Italia, hijo de Constancio. Era fraile en el momento de su elección como pontífice, a los siete días de la muerte de su antecesor. Fue el primer Papa en viajar a Constantinopla por orden del rey Ostrogodo Teodorico el Grande, con el fin de negociar con el emperador bizantino Justino I para que cesara las persecuciones en contra de los arianos. Pero fue un fracaso su misión, ya que el decreto no había sido anulado junto a las acusaciones de tibieza en las negociaciones con el emperador, por lo que regresó y el rey lo hizo encarcelar en Ravenna, donde murió el 18 de mayo de 526 d.C. durando tres años solamente como pontífice. Sus restos fueron llevados a Roma y enterrados en la Basílica de San Pedro. Su festividad se celebra el 18 de mayo. Gracias y hasta la próxima.